Amigos, un vecino para ahí tiene música. Agua, perdón, azúcar, miel y vitaminas. Miren cómo se desesperan por comer. Esto es genial para que las colonias avancen muy, muy rápido. Les tengo la luz apagada en estos momentos. Miren cómo se alumbra tan a comer. Esta colonia está joven, también les he hecho un poquitico. Apenas son como siete obreras. Tienen un pedazo nomás abierto al hormiguero. Aquí tengo la chelifer. También tienen una micro gota. Y aquí tengo las bugginioni. También tienen ahí una micro gota. Estos sí van tomando de poquitico. Esta combinación solamente se puede dejar un día. Agua, perdón, disculpen. Leche, azúcar y vitaminas líquidas. Listo, pero un poquitico mínimo de vitaminas. Más que todo es leche y azúcar. Empiezan a salir las camponotus sustitutus. Les gusta más la oscuridad. Estas son mis mesor bárbaros. Por acá vuelven y siguen las mesas. Que ya suben por esta manguera que ven acá. Bajan aquí. Y aquí ya se posentan. Aquí tienen un baño. Aquí más pueden verlas. Y aquí tengo mis sectatomas ridon. Que están hermosas. Mis sectatomas. Y más o menos como para que se den una idea. Estos son los hormigueros. A esta hora, por acá tengo el cultivo de tenebrio y de palémulos. Y aquí están los grillos. Ellos cantan. Si no, que hay un vecino poniendo música. Y los peces también están durmiendo, compañeros. Bueno, Dios los bendiga. Que estén súper bien.